y hola tortuguitas que hacen de tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo al canal capítulo 25 de pc bull de simula y tomamos con de todo hicimos de todo atrás de cámara que lo que pasó que lo que pasó que bueno acá nos preparamos un cafecito y la marca de que usé acá y acá es parece un cenicero que estamos fumando y bueno y acá tenemos estamos sin camino tenemos de todo sino atrás de cámara hicimos una banda de cosas capítulo anterior teníamos menos 2000 debíamos al banco y ahora no le debemos nada al banco sinceramente un chamín segundo porque bueno yo es como que soy así no debo debo siempre en la vida estoy debiendo cosas siempre ir al pc tenemos este trabajo tenemos el otro que viene en camino etcétera y tenemos este trabajo dice hola espero que vaya bien al negocio del montaje está tratada de ordenadores está tratando decía lo mejor y nos trajo este ordenador en lo cual tenemos que ponerle lucecitas en sí no no sé cómo ponerle luces sinceramente atrás de cámara quise poner luces pero no lo sé si no sea no sé tuve como cuatro horas para ponerle luces a ver así creo que no y donde está en rojo tengo que ponerle violeta canal que sería esta parte acá donde parpadea te va a hacer eso pero no lo sé entonces lo que vamos a hacer es dejarlo y no más porque bueno o sea no lo sé gente si en los comentarios saben hacerlo y nos lo comentan estaría bueno para la próxima hacerlo no así que nada a ver a ver a ver trabajo urgente scott y qué pasa soy scott y tengo una petición de la data la perfecto uno va presupuesto de 2000 papá el pc puede representar está muy bien que dice una chica que conozco desde hace tiempo para venir a visitarme le gustan los juegos y también hace stream tengo como tiene como ocho mil seis horas un montón bastante me mola un montón va un montón si para mí que tengo como dos mil doscientos treinta creo que llegamos en fin bueno y vamos a hacer un stream junto para el próximo día vamos a ver nos llega plazo del trabajo equipo averigado perfecto tengo que pagar hoy el alquiler 500 gente no alquilen si van a ahorrar invertir en un lugar compren un terreno pero no les recomiendo alquilar así que obviamente si yo creo yo creo que siempre hay que invertir gente siempre hay que ahorrar invertir comprarse no boludeces en el sentido en la vida si se tienen que ir a a comprar el terreno ya sea para tener una casa o para tener un negocio o lo que sea mínimo para porque obviamente si lo hace después se hace negocio de negocio lo hace escasa te pueden quedar a dormir en tu negocio no por si decirlo y trabajar etcétera y todo eso no instalar dos tarjeta gráfica tan perfecto esto ya lo hicimos lo habíamos hecho este es el quiero aclarar una cosa en esta serie no acá ahora ya 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 estamos ya obviamente ahora en el capítulo 25 creo que pasa que fue hice el capítulo 25 26 27 y creo que hasta el 28 no me saldié todo que lo que pasa que compré una un disco duro un disco duro acá esto lo que lo que el disco duro se los muestro en la computadora compré un más almacenar almacenamiento más almacenamiento el almacenamiento donde está almacenamiento acá perfecto de cuatro terabytes cuatro pero hay bueno a ver de dos terabytes no tres terabytes no este me compré este gente este que está acá me compré este este que ven acá en la vida real ahora en mi computadora creo que pasa si no no podía hacia un capítulo 23 como mucho cuatro como mucho y lo tenía que resumir y borrar esos cuatro capítulos que están en un archivo de mi computadora como para lo tenía que ir borrando porque si no lo tenía más almacenamiento entonces tiene que comprar almacenamiento donde quedó digamos esos capítulos que tenía que subir y no los pude subir capítulos 25 26 27 y 28 de esta serie en el otro disco duro de un teo de un terabyte en el otro almacenamiento obviamente lo hice yo etcétera saque esto saque lo otro y puse el nuevo disco duro con el disco sólido que ya estaban de y quien me enseñó este juego este juego me enseñó digamos hacer eso ustedes dirán nada pero como es posible si 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 es es muy realista aparte esto lo usan los de la facultad ingenieros del sistema etcétera en fin para eso fue creado este juego para estudiar partes de la computadora no en fin seguimos con nuestra tienda a nuestra tienda te guste de armados de pc tenemos que que lo que tenemos que hacer dos tarjetas gráficas de pc puede reproducir player está perfecto muy bien y acá habíamos dicho vamos a sacar esto está perfecto instalamos tarjeta gráfica vamos a ver son todas incompatible esto está rota entonces vamos a venderla perfecto tarjeta gráfica tengo que buscar una compatible y dijimos dijimos que la compatible vamos a comprar otra tarjeta gráfica tarjeta gráfica tarjeta gráfica que de red red x perdón la verdad la marca como nota gtx gtx 980 gtx 980 y tenemos que comprar creo que era esta creo que era la que está acá claro es esa es esta vuestra me la juego me la juego gente me la juego gente me la juego gente que creo que era esa si no me equivoco ahí estamos y tiene que ser compatible con esta cuando me equivoqué a ver pero no me equivoqué pensé que me quedó que no me equivoqué hay gente su genia si el tanto hizo gente ya se desharto que era no me equivoqué de tarjeta gráfica y calidad aprendimos acá nomás aprendimos de todo durma ahí está ponemos ahí bueno habíamos comprado lo que nace en capítulos anteriores cableados automáticos etcétera que nos pide que corra que se puede reproducir playa un nuevo cableado automático de todo un poco pleasure la pela 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 Veron creo que era éste está perfecto en la tarjeta gráfica va bien falta más más ram No, falta más Pide mínima Especificaciones 4K recomendadas Perfecto, entonces está bien Pide Otra 4 de RAM Y otro procesador Tienes AMRyzen Oh, mamá Tiene necesario No, hay que cambiar la placa madre En serio En serio me está diciendo Que hay que cambiar la placa madre Bueno gente Hay que cambiar la placa madre Sinceramente Quiere un Inter ¿Cuánto? No, no Bueno, gente Hago un cortecito Saco todo Compro Lo que tengo que comprar Y volvemos gente Uff Atrás de cámaras Ya terminamos de hacer Todo lo posible Ya terminamos esta compu Ya terminamos Tenemos que encenderla Y fijarnos si da el juego Ahora con Inter 7 Más que nada Compramos un Intel 7 Compramos más 4 de RAM Etcétera Compramos Compramos Y ahora aquí lo que nos pide A ver si está todo bien Con las especificaciones Recomendadas De 4 4K Muy bien Faltan Necesario 8 Tenemos 4 Está perfecto Muy bien Como que Para, para, para Sería 4 Y 4 8 Esto tiene como Para Esto tiene como Como 30 What is famine? Ah, per RAM No RAM Está bien Está bien Está bien Las tarjetas Tarjeta gráfica La tarjeta gráfica Me quedo que De vuelta Me quedo que 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 No puede ser No puede ser No puede ser Reemplazar Refrigerador Por aire Reemplazar RAM A ver este Me quedo que Me quedo que Me quedo que Feo Me quedo que Feo Ver RAM Y RAM Ver RAM Es lo que Nace obviamente La tarjeta gráfica Me quedo que Contra Equivoqué Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vigente Vamos a sacar Esto Tenemos ya De sobra Tenemos de sobra Tarjeta gráfica GTX 9 80 Era No La 80 Vamos a comprar Estas dos Vamos a comprar Estas dos Ya que vamos Ya le demos Al banco de vuelta Gente Estas dos GTX Vamos a ver Vamos a retirar Esto Ya de paso Bueno Tenemos de sobra Tenemos tarjeta De sobra Y colocamos Lo que Esta nueva GTX 9 9 Como se llama 9 80 Pero ya sabemos Hacer doble Doble tarjeta Gráfica Colocamos Acá Claro Como son dos Segundos Digo Ah Digo Que onda No aumentaba La RAM Claro No aumentaba La RAM Las especificaciones Por el simple hecho Que vos Acá le puse 16 Vamos a A ver Vamos a sacarle Y acá tiene 4 más 4 08 Muy bien Gente Muy bien Bastante Bien Gente Listo Encendemos Encendemos Y vamos a instalar Lo que van a ser Las piezas Que faltan Sería esto Perfecto Porque si no No podemos No podemos Entregar Así Tac Agarramos Así Ahí estamos Vamos a ver Que es lo que falta A ver Nos falta Falta algo Necesario Necesario 8 Y ahí 6 Me equivoqué De vuelta Gente Ya tenemos Título Equivocarse Es de humanos Pero soy Perfecto Vamos a ver Recreído De la parada De él No equivocamos La gente No puede ser Gente No puede ser Que nos andemos Equivocándome Gente Puede ser Dorduguitas Tordugunis Vamos a poner 8 Chiavai De BR RAM BR RAM Entonces Uy Estos son carísimos A ver Pique Bata A ver Una más barata Más barata Más barata Dale Más barata Más barata Más barata No Son como 500 Que no No Creo que esta Esta irían bien Esta Esta irían bien No estamos Estamos gastando Más O sea No Así no se juega Gente Yo le estoy mostrando Como no se juega Le estoy mostrando Yo nada Porque si Acá Un tutorial Así no hay que jugar Así no hay que invertir Porque no hay que comprar A diestra y siniestra Yo porque quiero terminar Esta maldita computadora Que me equivoqué Hay que hacer Estas cosas Gente Como que Estoy mostrando Lo que no se hace En el juego No sigan mis pasos Porque si no Si van a estar comprando Como 40 millones De tarjeta gráfica Van a estar comprando 40 millones de RAM De RAM Y de RAM También Que de lo que los otros No van a poder Avanzar nunca En el juego Entonces Lo que no tiene que hacer Gente Lo que no tiene que hacer Me equivoqué Como 80 veces No puede ser No pasará No pasará Ahí estamos Que no cunda el pánico Ahí está Ponemos esto ahí La fuente de alimentación La tarjeta Tarjeta gráfica La placa madre Está Listo Ya está Caja incompleta Que es lo que faltaba Acá falta algo Que es lo que Falta algo Acá gente Ya sé lo que falta Está Está bien No hace falta ir a la aplicación Está bien Me equivoqué De vuelta Gente Ustedes me van a matar Va a decir Este tarago Va a decir Este Ponga Hola Callate Tondito No me digas Así Yo soy el torto Yo soy el rey De las tortugas Soy el rey De los pelotudos Se reí Se me estaba Haciendo 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 A ver A ver Tarjeta gráfica Vamos Como por parte Estas Estas Son Estas Ecole Ahora si Ahora si Gente Ahora si Gente Ahora si Papá Ahora si Ponemos Ahora si va Obviamente Ahora si Está bien Era esto Pack Esto nos hizo Bastante perder El tiempo Mal Pero mal Culpa mía Si Obviamente Culpa mía Pero Tengo que ir Con cuidado Más depacito Tranqui Tranqui Tengo que ir Bueno Así que Tortugas Tortugones Terminamos Esta Esta computadora Que ya tengo Título Nos equivocamos 40 40 veces Ahí está Gran título Gran título Bueno Esto ya está Dice Listo para arrancar Colocar en la zona De entrega Ya está Esto Esto ya está Y esto Bueno Esto no sé No lo voy a poder Hacer Porque no lo sé Ahí que onda Con esto Puntuación A 3 de mar Puedo iniciar Se va a ver Puntuación Vamos a ver La puntuación Vamos a ver Que anda Uy Mirá que lindo Las lucecitas Y todo eso Está perfecto Vamos a ver Esto voy a reemplazar Refriado por aire Está bien Vamos a limpiarlo No Está con esto Está como mi compu Hey Está como mi compu Vamos a limpiar esto Vamos a limpiar esto Dije Tac Vamos Se limpia La tortuguita Tortugoni Vamos Vamos Que se limpia Estábamos Todo limpito Etcétera Bastante bien Bastante bien Lo limpiamos Refriado por aire De reemplazar RAM Que RAM tiene Está bien Está perfecto Y puntuación De 3 A 4800 Vamos a ver Vamos a poner acá Esperamos nomás Así que Tortuguitas Tortugones Yo me voy despidiendo Con ustedes Por el simple hecho Que se está haciendo Bastante tardecito Sinceramente Me dije Y a ver E-mail Que tenemos Por acá Por allá Tenemos bastante banco Está bien Descartamos Acá tenemos Lo que van a hacer En tiendas Lo que nos venden Descuentos en cuenta Listo Perfecto Ahí Esto que es El tío Tim El tío Tim Listo A ver Acá no van 2000 Está bien Pagamos Lo que Lo que debemos Reseña Gongle Tortuguitas Tortugones Pagamos Lo que debemos Sinceramente Y ahora Debíamos Mil y pico Ahora Perdimos Perdimos 2000 O sea Con esa computadora Perdimos 2000 La que hicimos recién 2000 Perdimos 2000 2000 Y algo O sea No daban 2000 En realidad Sería Si la haríamos bien Tendríamos En este momento 4000 4000 dólares Gente 4000 dólares Pero Tenemos 142 Pesitos Nomás Así que Tortuguitas Tortugones O ustedes Hola Tortuguitas Hola Tortugones Yo soy el Tortugo Y nos vemos Para el próximo Capítulo De PC Builder Simulator Chao